¡Suscríbete al canal! El canal de Granaderos a Caballos, General San Martín, vamos a estar participando de una exhibición de quinoterapia y rehabilitación ecuestre. Los invito a que me acompañen. Hace este año, 50 años, que ingresé a mi querido hospital militar como soldado. Y hoy llegué a jefe de servicios y a poder crear esta sección de quinoterapia. Los orígenes de esta sesión son desde el año 2000. En esa época, con un grupo de profesionales, iniciamos las actividades de quinoterapia adolescencia. Porque era una necesidad darle a estos pacientes un tratamiento complementario, ya que el hospital les brinda a cada uno de ellos un tratamiento. Aquí les damos un tratamiento complementario con relación al caballo y una serie de otras actividades sociales, psicopedagógicas y de actividad hípica específicamente. ¡Gracias! 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 La base del tratamiento tiene que ver con la utilización del caballo y de los movimientos tridimensionales que tiene, porque todo eso favorece la rehabilitación, el desarrollo de las capacidades de los chicos con patologías tanto motoras como psicomotoras y neurológicas y de desarrollo. Tenemos ejes temáticos que trabajamos sobre los miedos, los límites y la independencia. Este año trabajamos concretamente la integración y todo el desarrollo de la autoestima. Y lo hacemos en equipo. Ellos vienen a divertirse y a trabajar todo el cuerpo. El calor que les da andar en pelo también le hace el movimiento del caballo. Es como muchas sesiones de masajes, porque les toca ciertos nervios en la pelvis y que lleva el mensaje al cerebro. Y trabajan músculos que en su vida, chicos que no caminan, podrían trabajar y desarrollar. Trato que siempre monten el mismo. Los cambios a veces, para que no se acostumbren al mismo, pero sí para que se identifiquen. Entonces ellos ya vienen y saben si su caballo está triste, le doy una manito, saben qué reacción puede tener y así se compenetran cada vez más en hacer un binomio. ¿Me van a ayudar? ¿Vamos a cantar la canción? Para lo que es la parte de quinoterapia son siete caballos, que integran una sección de 18. 18 caballos creollos que tenemos acá, siete, que son los más mansitos, los que están con mayor capacidad para este tipo de trabajo y actividad, son los que desarrollan esta especialidad de quinoterapia. Es importante que estos caballos no tengan dolores para que cuando están con los chicos no tengan un sufrimiento y con ello alguna incomodidad que puede reflejar alguna reacción contra los chicos que los están montando. Por eso es tan importante la entrada en calor, evaluar cómo están estos caballos antes que los chicos los puedan montar. Que no solo aprendan a montar, que es el objetivo, digamos, por ahí máximo, sino también comunicarse, aprender a tocarlos, aprender a masajearlos, en definitiva hacerse uno solo con el caballo. Trabajamos la dinámica de lo que es perder los miedos porque un chico con miedos no puede aprender, o trabajamos la dinámica de un chico que camina con mucha dificultad que pueda empezar a caminar. El caballo es un gran unificador, socializador, es quien nos permite trabajar y genera tantos sentimientos de ternura, de amor, de sostén, de cuidado, que favorece los aprendizajes. Hay que tener en cuenta que son chiquitos que tienen trastornos del lenguaje, chiquitos que tienen patologías severas, pero gracias a la acción terapéutica del caballo, cuando suben al rincón de niños, pueden exteriorizar todo lo que vivieron, dibujar la imagen del caballo y entender qué es lo que están haciendo. Creamos lo que se llama el taller del kiosco, es un kiosco virtual donde los chicos pudieron entender el manejo del dinero. También en ese taller estimulamos todo lo que tiene que ver con la nutrición. Empezó el trabajo en el picadero, propiamente dicho, dándole de comer ellos al caballo. Los chicos autistas, por ejemplo, los primeros meses, cinco meses, instantáneamente se relacionan con el caballo, nosotros no, nada. Pero al año ya logramos que se empiecen a relacionar con nosotros y con el caballo. Y después es increíble, pasado el año, el autismo lo notás, pero muy poco. Ellos vienen acá y es un momento de gloria, te podría decir, ¿no? Ellos arriba del caballo se sienten importantes, que son capaces de llevarse el mundo por delante. Me toco la cabeza, me toco la nariz, arranco los motores y me voy a París. Bueno, este sí tiene una duración, digamos, nosotros tenemos objetivos terapéuticos. Contamos con el tiempo a nuestro favor, ya te digo, porque vienen desde niños. Pero cuando se cumplen los objetivos terapéuticos, ellos tienen, este año hemos dado diplomas de egreso, porque ya se cumplieron los objetivos. Y la idea es que los chicos puedan salir con una orientación a alguna profesión, o que puedan estudiar, o buscar un trabajo que puedan hacer. Acá tenemos un gabinete que trabaja fuertemente con eso, en orientación para los padres, para los chicos. Entonces, bueno, una vez que los chicos llegan a este punto, tienen el alta y tienen un alta mejorada, se llama así, y se les da un diploma, se les entrega, digamos, como fin de haber cumplido con el tratamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!